¡Buenos días amigos! 2013 Buscando por Sitios de Iberios Nos hemos encontrado esta singular obra arquitectónica Así que en este 2013 Esperemos esté lleno de sorpresas Como esta que hemos encontrado El Team Dale Carrete Seguir respetando la naturaleza Que es lo más importante Y disfrutar del Campibri Chavales, Dale Carrete Seguimos los jueves En directo, puro directo Dale Carrete Dale Carrete chavales